Nos toca hablar de fertilidad y reproducción asistida con la doctora Marisa López Teijón, experta mundialmente reconocida en ginecología y también en reproducción asistida. Querida doctora Marisa López Teijón, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy nos hablará sobre los estudios de los espermatozoides y anécdotas. Sin embargo, antes le tengo que dar la enhorabuena porque el otro día estaba viendo una serie de Netflix que se llama Machos Alfa y de repente sale una de sus salas de recopilación de muestras de Instituto Marqués que además la diseñaste usted y que esta serie la ha sacado. Así que enhorabuena doctora. Fue a raíz de lo que sacasteis vosotros aquí. Mira si están atentos a todo lo que dices, Rafaela. Y usted doctora, que es increíble que haya diseñado una sala maravillosa como enseñamos en el programa anterior, así que enhorabuena. ¿Le parece si nos vamos a su sección? Sí, sí, claro. Bueno, en este caso tenemos doctora que usted ha sido pionera en el estudio de los espermatozoides. Además, ha demostrado a la comunidad científica que las causas clásicas atribuidas al deterioro de la calidad del semen, como por ejemplo los pantalones apretados, el estrés, la dieta inadecuada, son un mito y que el problema se debe en este caso a la contaminación química. Aunque en este caso doctora, hoy nos gustaría saber por qué empezó a realizar estos estudios sobre los espermatozoides. Pues porque cuando yo empecé a trabajar en esterilidad apenas se estudiaba el semen y lo cierto es que antes y ahora, dos de cada tres parejas, en dos de cada tres, hay un problema masculino más o menos importante, que puede ser la causa única o puede ser compartida. Y bueno, las mujeres nos sentimos atraídas por los espermatozoides, pero en mi caso tengo excusa porque también es un tema profesional. Y además no me quedaba otra porque durante muchos años fui la única mujer directora de un centro de reproducción asistida y solo se estudiaba en los ovarios, o sea que me tocaba estudiar los espermatozoides. Pues genial, doctora. Desde el 2002, por ejemplo, ha realizado estudios poblacionales en voluntarios. Hemos en este caso recopilado algunos de los anuncios que ha realizado y algunas campañas en ese sentido para que nos comente un poco. ¿Qué le parece? Ah, pues muy bien. Pues empecemos. Empezamos en el... El primer estudio poblacional fue entre el 2002 y el 2004. Estudiamos a varones de todas las comunidades autónomas, todas las provincias de España nos ayudaron compañeros de muchas otras clínicas. Claro, nuestro temor era que no viniera nadie. Entonces había que hacer unos carteles y un eslogan que atrajera. Y este fue el primero que dice, ¿Quieres saber cómo los tienes? Después, ahí vimos, con los primeros resultados, que los jóvenes estaban peor que los mayores. Entonces dijimos, ahora tenemos que estudiar en profundidad a los jóvenes. Y pusimos un chico, pon otra... ¿Qué es la siguiente imagen? Un chico lanzando los preservativos al aire, diciendo, hoy no te lo pongas y estudia tu semen. Después queríamos analizar otros parámetros y el eslogan ha sido, hasta los huevos de tóxicos. Lo hicimos en España, en Irlanda y en Italia, la población de allí. También lo mismo, hasta los huevos de tóxicos y de COVID. Hicimos un estudio poblacional y la verdad es que el COVID no tiene nada que ver con la calidad de semen. Y claro, por ejemplo, en Irlanda, el cartel, en el estudio de Márquez de allí, pusimos uno bien grande, porque pensamos que no iba a venir nadie. Si queréis, me parece que lo tenéis, el cartel de aquí. Espectacular. Sí, espectacular. Para no verlo. No solo no querían venir, sino que nos lo hicieron retirar porque decían que no era apto para población infantil y nos lo mandaron quitar. Y en España, me parece que hasta el 010 empezó a informar acerca de la campaña y de ir para los voluntarios. Sí, sí, fue increíble porque no nos lo esperábamos. Solo en Barcelona, el primer día que pusimos que podían venir, vinieron 450. Qué espectacular. Pero es que estábamos, aún no habíamos acabado la rueda de prensa, se colapsaron nuestras líneas, que además trabajábamos normal. Y el 010 se ofreció a dar ellos las instrucciones también de cómo había que hacerla. Aparte, lo pasaban bárbaros los del 010 con las cosas que nos pasaban y lo que preguntaban. A ver, os puedo contar anécdotas que no quiero que parezca un reflejo de incultura, sino que se ponían nerviosos y había cosas que las querían tener muy claras. Lo querían hacer muy bien, porque en la mayoría, casi todos, por lo decir, sí, casi todos, era la primera vez que analizaban sus elementos o lo tomaban como una misión importante. Y nosotros le decíamos que la muestra se tomara en casa. Bueno, ya alguno dijo, ¿cómo tomar? Me la tengo que beber. Y ya a partir de ahí, no volvimos a decir tomar la muestra, es la obtención de la muestra de semen. Entonces nos preguntaban, ¿tiene que ser en ayunas o puedo desayunar? Nos traían... Como si fuera una sustracción de sangre, ¿no? Sí, 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 como si fuera la glucosa. Algunos, bueno, ¿cómo traían los botes? Algunos de lo más inverosímil. Y eso que tenían las instrucciones de todo, pero bueno, ponían nerviosos, no leía. Uno de acuerdo a que venía en un bote de cristal de mermelada de la granja San Francisco. No estaba bien lavado y los espermatozoides estaban todos muertos, pegados así a las paredes. No se movía nadie, pero era porque estaban ahí pegadas. Tenía buena intención, tenía una buena intención, al menos pobre. Otro no sé cómo acertó, no sé cómo lo hizo, porque vino a la muestra en un bote de couldina. Mira, mira que es finito. A tope de vitamina C, ¿no? Bueno, que es muy finito el bote. Claro, para obtenerla. Como consiguió acertar. Y lo que sí que era súper frecuente es que el bote de frasco, el frasco lo ponía en papel de aluminio, con gomas para sujetar bien, y luego un montón de esparadrapo. Yo creo que tenía el miedo de que salieran los espermatozoides, que se escaparan y había que dejarlos ahí bien cerrados, para que no se salieran del bote. Las temperaturas, claro, lo de decir, estaba por escrito, la temperatura ambiente. Bueno, es como cuando te dicen el agua del tiempo, digo que es del tiempo. Pues esto fue de lo peor, pues nos preguntaban. A ver, entonces, para llevar la muestra, me siento, pongo la muestra en el asiento de delante del coche y pongo la calefacción, o lo pongo atrás y pongo el aire acondicionado y pase yo frío, aunque yo pase frío. Que vengan fresquitos, ¿no? Incluso uno se presentó con una nevera portátil, pero era grande, la nevera para sacar de allí el bote. Había, pues, un transportista que venía, creo que era de Zaragoza, y desde cada gasolinera nos llamaba. O tengo ya aquí la muestra o espero un poco más para que llegue bien fresca. Y uno que se, me coincidió tenerlo yo delante, un chico joven que venía con el casco de la moto y una, bueno, una cosa de ir en moto así. Y cuando va a coger del bolsillo la, que no está, se queda líbido, el pobre, pasándolo fatal. Y ahora entiendo por qué me llamaban de todos los del coche de atrás. Se les voltó y se rompió contra el cristal. ¡Ay, pobre! A los del coche de atrás, creo que le decían de todo y él no sabía por qué. Y él, pues, nos llamó un chico que dijo que venía, que bueno, que dijo si podía traerlo, pero que había que bajar a recoger la muestra porque iba en un coche adaptado para parapléjico y bajó a una secretaria, Merced Insa, que iba en la clínica toda la vida. Y bueno, no estaba para estos estudios, ella y aquí nos tenía que ayudar todo el mundo. Total, que bajó y pum, pum, o no, que estaba allí en el coche, pum, pum, el otro a la ventanilla y le dice, pero ¿qué pasa? Que me dé ya la muestra de semen que tengo prisa. Y dice, hombre, señorita, espérese un poco mientras pitaba el del coche de atrás. Yo creo, doctora, que podrá hacer un libro con todas estas anécdotas porque son realmente verosímiles, ¿no? Sí, sí, decía, pero yo no sé cómo pueden ver nada porque aquí yo no veo ninguna cosa. O te decían, pues, y con esto cuando lo analiza, ¿qué van a hacer? A ver, células padre, eso, para reírse de nosotros. Y bueno, esto no sé si se lo puedo contar porque pasó ahí y nos pasó luego otras dos veces. Sí. Un señor que decía que tenía que obtener la muestra en la clínica, tenía dificultades de no sé qué, lo pasan y antes de cerrar la puerta venía con una bolsa como de deporte. La abre, con la auxiliar de clínica todavía allí, y salió una muñeca hinchable de la bolsa. Pero son enormes, de tamaño luego nosotros solo de ahí, que luego además no había forma de que la pudiera meter dentro. Bueno, ya ni hizo la muestra ni nada, se marchó. Claro, ya del susto, y todas del susto, ¿no? De la vergüenza. Luego, un día, de como aquellos, aunque dijéramos que en casa, pues las salas de atención estaban, bueno, es que no paraban de entrar, de entrar señores, y se estropeó un vídeo, entonces la película pornográfica no se podía apagar el vídeo, y vino uno de mantenimiento, y entró a una enfermera. La puerta en las salas de obtención no se puede abrir, por lógico, para que se sientan seguros, pues no la pudieron abrir desde dentro, y estuvieron más de una hora los dos allí con la película pornográfica. Ay, doctora, yo creo que los de Machos, Machos Alfa, tendrán, vamos, para hacer una serie, otra temporada, solo con este programa, doctora. Enhorabuena. Ahora, para finalizar, doctora, tendríamos, me gustaría preguntarle acerca de estudios de otros centros que dicen que los hombres guapos tienen mejor semen. ¿Esto es cierto, doctora? No sé, pero se publicó un estudio de unos compañeros, un estudio serio, que mandaba puntuar como atractivo sexual a los mismos hombres, a muchos varones, y resulta que los que tuvieron más puntuación tenían, según el estudio, mejor calidad de semen. La verdad es que hay una serie de características que nos resultan atractivas a las mujeres, aunque consciente o inconscientemente, y es porque se asocian a niveles adecuados de testosterona, a fertilidad y a una genética adecuada. Y estos son, pues, la juventud, la voz así grave, la simetría, porque la belleza es simetría y la simetría suele ser salud, pues, que tengan los hombros proporcionados, las calles proporcionadas, y en la cara, al parecer, lo que nos atrae es la mandíbula pronunciada, más bien cuadrada, los pómulos marcados, la frente despejada, al parecer no nos atraen así como yo, voy ahora con flequillo, esto no nos atrae, la nariz grande y los ojos pequeños. Y mirad, esas fotos que ponéis ahí, porque a mí esto de los ojos pequeños no me acaba de... Y míralo, frente despeja y ojos pequeños. Bueno, son guapísimos los dos. El color, que no sé cómo se llama, se le ha votado del más atractivo del año. ¿Y por qué será esto que nos gusten? Y además tampoco tiene una voz muy bonita, así que yo creo que no han tenido en cuenta estos parámetros que usted nos acaba de decir, doctora. Un gran placer, doctora. Ya estamos esperando que nos traiga las siguientes novedades, doctora. Pues muchas gracias.